Vamos a empezar la fiesta Hay que ponernos bien capis, hay que hacer desastre, hay que andar bien contentos Ponernos bien locos sin quedarse arriba, nomás un poquito pa' cargar las pilas Y que empiece la fiesta, y que empiece el desastre, que toque la banda Canciones de arranque, vamos a entrarle a todo y que nadie se me agüite Quiero escuchar suspiros, ver caras felices Se tope en el taguila y saltan el limón, una ronda pareja pa' entrar en calor Saludcita de la buena, la fiesta empezó, a apenas comienza, viene lo mejor Esto va para rato, hasta que salga el sol ¿Y qué tal chiquitita? Nos amanecemos con la banda, los recorridos, oiga Hay que ponernos bien capis, hay que hacer desastre, hay que andar bien contentos Ponernos bien locos sin quedarse arriba, nomás un poquito pa' cargar las pilas Y que empiece la fiesta, y que empiece el desastre, que toque la banda Canciones de arranque, vamos a entrarle a todo y que nadie se me agüite Quiero escuchar suspiros, ver caras felices Se tope en el taguila y saltan el limón, una ronda pareja pa' entrar en calor Saludcita de la buena, la fiesta empezó, a apenas comienza, viene lo mejor Esto va para rato, hasta que salga el sol Yo no planeaba morir, tenía muchas metas por conseguir Desafiaba al mundo, gozaba a vivir, y otro camino me toca seguir Ahora soy yo el que tiene que partir, pero acá los miro pa' poder seguir Con esa alegría que siempre les di, y otra botella poderles pedir Recuerdenme así, con un trago brindando en la peda Yo no quiero que llore en mi ausencia Que se sirvan los tragos que brinden por mí Recuerdenme así, como era, no quiero tristeza Yo sufro, no tengo más penas Y que nadie se agüite por verme así Yo quiero una fiesta Que suene la banda, que suene el norqueño Yo quiero velorios, que se armen de fuego Que traigan botellas, que se armen desmadres Como cuando estaba yo aquí No quiero mirarlos llorando aguitados Que sigan piscando hasta este último trago Que traigan la banda macizo el entierro Que quiero marcharme contento y feliz Recuerdenme así Y esta va para ti, querido amigo Hasta el cielo Tus recoditos ¡Vámonos allá! Recuerdenme así Con un trago brindando en la peda Yo no quiero que lloren mi ausencia Que se sirvan los tragos que brinden por mí Recuerdenme así Como era, no quiero tristeza Yo no sufro, no tengo más penas Y que nadie se agüite por verme así Yo quiero una fiesta Que suene la banda, que suene el norqueño No quiero velorio, que se armen de fuego Que traigan botellas, que se armen desmadres Como cuando estaba yo aquí No quiero mirarlos llorando aguitados Que sigan piscando hasta este último trago Que traigan la banda macizo el entierro Que quiero marcharme contento y feliz Recuerdenme así Recuerdenme así Recuerdenme así Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo Sin tu amor Sin tu calor Por tu adiós Sé que es un castigo Que me des tu olvido Qué dolor Cuánto dolor Siento yo Ando bien feo Bien loco Cantándole al recuerdo Mis penas Pidiendo tu regreso Y tus besitos Gritándole al olvido Maldito Bebiéndome la vida Perdido Jodido Hace las noches Sin tu cuerpo Yo si te necesito Te necesito Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo Sin tu amor Sin tu calor Por tu adiós Sé que es un castigo Que me des tu olvido Qué dolor Cuánto dolor Siento yo Ando bien feo Bien loco Cantándole al recuerdo Mis penas Pidiendo tu regreso Pidiendo tu regreso Y tus besitos Gritándole al olvido Maldito Bebiéndome la vida Perdido Jodido 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 De las noches Sin tu cuerpo Yo si te necesito Te necesito Maldito Maldito Bebiéndome la vida Bebiéndome la vida Jodido De las noches Sin tu cuerpo Yo si te necesito Te necesito Maldito 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 Si te piensas Marchar No voy a detenerte Tan solo déjame Contarte Tres recuerdos Que se me vienen A la mente Y si de plano Sigues cerca Con dejarme Los besos Que me diste Los arranco De mi piel Te juro Que lo hago Aunque no Lo quiera hacer Si te acuerdas Cuando te besé Aquella vez A punto de amanecer Y como fue Estabas temblando Y de mis manos Te acerrabas Si te acuerdas Que te conocí En el café Y al mirarme En tus ojos Fue el que te decía Estabas nerviosa Y la mirada Me bajaba Y si de plano Y si de plano Y olvidaste Nuestras noches Encerrados Que no se te olvide Que tú misma Prometiste Quedarte A mi lado Y que no se te olvide Que cuando te entregaste También estábamos Escuchando Los decoritos Chiquititos Si te acuerdas Si te acuerdas Cuando te besé Aquella vez A punto de amanecer Y como fue Estabas temblando Y de mis manos Te acerrabas Si te acuerdas Que te conocí En el café Y al mirarme En tus ojos Fue el que te decía Estabas nerviosa Y la mirada Me bajaba Y si de plano Y olvidaste Nuestras noches Encerrados Que no se te olvide Que tú misma Prometiste Quedarte A mi lado Tus amigos Me decían Que lo que por mí sentías Era mucho más Que solo amistad Yo jamás Imaginé Alcanzar Una estrella Y la estrella Me vino A tocar Y cada vez Que te veía Solamente Sonreías Pero era Para disimular Porque ya tenías Un plan de ser Tu humildad Y esperabas La oportunidad Sin autorización Me dejaste Ese día Pensé Que era Lo que me ocurría Porque solo En sueños Tan solo Eras mía Jamás Pensaría Que fueras Que fueras Mi amor Sin autorización Te metiste En mi vida Como una Alalora Mientras yo Dormía Y sin darte cuenta Cerraste la puerta Y ahora Estás presa En mi corazón Y ahora Y ahora Yo soy Pensé que era broma lo que me ocurría Porque solo en sueños tan solo eras mía Jamás pensaría que fueras mi amor Sin autorización te matiste en mi vida Como una aladona mientras yo dormía Y sin darte cuenta cerraste la puerta Y ahora estás presa en mi corazón Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy externo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando dentro a la loquera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo agarra parejo Quiero estar contento mientras llega el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero tus lágrimas Lleven a mi entierro música de banda Echenme lo que da y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida compa Porque no sabes cuando se acaba Los recorditos oiga ¡Vamos! Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy externo Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando dentro a la loquera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo agarra parejo Quiero estar contento Mientras llega el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero tus lágrimas Lleven a mi entierro música de banda Echeme loquera y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Se le está olvidando Lo que hacía para enamorarme Ya nos emociona con las fechas importantes Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparece Me aparezco y desaparece De mi vista Música Hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Que está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien Hacer todo bien Me salió mal Si está deseando Terminar lo nuestro Haré su sueño realidad Si no le hago falta Estar aquí está de más Música Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Que está gritándome con su silencio Y no me alegra Que no tiene ganas de seguir Y no tiene ganas de seguir Y no me alegra Si no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Que no te desea Si no le hago falta Estar aquí está de más Si no le hago falta, estar aquí ya está de más Y esta va para ti, chiquitita Los recoditos, oiga Ya me acarré dos cartones, comé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido tan testarudo, parece que viene en burro Y el olvido tan desgraciado No llega el olvido Te está haciendo santo En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y por más que pasan los años No llega el olvido Chiquitita No llega el olvido No llega el olvido Te está haciendo santo En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Chiquitita Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! Dime por qué cambiaste tu forma de ser Aún recuerdo tus caricias en mi cuerpo Pero ya no las tengo porque ahora estás con él Explícale y hazle saber a mi corazón Me descuide un segundo y ya le hacías el amor Arrepentido y me encuentro de esta relación Saliste una cualquiera que no tuvo compasión ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te diré todo en mí no quedó Yo estuve para ti sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna, el cielo y las estrellas Dime por qué Así nomás tú de la nada te fuiste con él Me destrozaste el corazón y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar Y ahora ya no sé qué hacer Porque me tocó perder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corazón y eso no estuvo bien, yo me dejé llevar y ahora ya no sé qué hacer, porque me tocó perder. Cuando dijiste que te ibas yo sentí que me dejaste dividido, me dolió pero logré dejar atrás y al fin seguir por mi camino. Qué ironía, antes era el que te amaba y ahora soy el que te olvida, no pensé que cuando yo volviera a verte ya no te me antojarías, el que vio todo por ti. Ahora se acuerda y ya no siente ni cosquillas. El que te amó sintió coraje cuando tú le confesaste que se te acabó el amor, que olvidara lo que fueron. Que la culpa no es de nadie, es buscar otra ilusión. El que olvidó, siguió de frente y no pensó en volver a verte y al final se convenció de que no valía la pena ir cargando tu recuerdo. Y otra vez se enamoró del que te amó, debo decir que ahora solamente queda el que te olvidó. El que te amó sintió coraje cuando tú le confesaste que se te acabó el amor, que olvidara lo que fueron. Que la culpa no es de nadie, es buscar otra ilusión. El que olvidó, siguió de frente y no pensó en volver a verte y al final se convenció de que no valía la pena ir cargando tu recuerdo. Y otra vez se enamoró. Del que te amó, debo decir que ahora solamente queda el que te olvidó.